¿Dónde tomamos esperanza? Tomamos esperanza de la única fuente de esperanza que tiene autoridad Sobre nuestros más grandes temores, dudas e inseguridades Se llama Jesús Esa luz en medio de la oscuridad Sigue brillando y sigue siendo nuestra esperanza Jesús sigue siendo la respuesta para el alcohólico, el drogadicto, el divorciado El ateo, el gnóstico Según Jesús sigue siendo la respuesta Y aquí lo llama y dice Sobre sus hombros llevará el principado Será consejero, admirable, Dios fuerte Padre eterno, príncipe de paz Si lo que necesitas es paz Jesús es esa paz Aunque venga el río con fuerza mortal Aunque mis rodillas puedan platear Siempre estás conmigo Te siento Si tú no estuvieses sería fatal Una vida absurda con triste final Pero aquí conmigo Te siento Yo siempre te siento En todo momento Yo siempre te siento Yo siempre te siento Como en el caliento La Biblia dice Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo La pregunta es si Dios mandó este virus No, no, Dios no lo mandó Hoy el mundo está en angustia ¿Por qué Dios permite esta angustia? ¿Cuál es la razón por la que Dios permite hoy Que la iglesia esté en angustia? Nos guste o no nos guste Para traer juicio Por el pecado de la humanidad Y de sus gobiernos Y Dios va a permitir Que ciertas cosas sucedan Alrededor del mundo Iglesia, entiende Dios va a permitirlo Porque a veces Es la manera en que Dios va a traer juicio Por los pecados de la humanidad Por los pecados de la iglesia ¿Qué es el pecado? Voy a hablar solamente De uno de los grandes De los más graves pecados Que está cometiendo la humanidad En este tiempo Y es el aborto 1,872 bebés Se abortan en el mundo Por segundo Escuchen esto 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 En cada uno De mis chasquidos de dedo Quiero compartir con ustedes Una palabra Y ha titulado este mensaje La luz que brilla En medio de la oscuridad Como subtítulo Le he puesto Tres cosas Que debes tener presente Durante una Pandemia Y la pregunta Que surge Casi siempre En medio De una situación De este tipo Es la siguiente La pregunta Que surge En este En este tiempo Es ¿Por qué? Y esa pregunta Ha estado En medio De la humanidad Siempre ¿Por qué Los niños Pobres? ¿Por qué Las guerras? ¿Por qué Las enfermedades? Y la gente Suele preguntarse Que si ¿Por qué Dios los permite? Y que si ¿Por qué Este tipo De situaciones Tienen que Suceder? Un filósofo Muy antiguo Hizo Una pregunta Filosófica Que Muchos La han utilizado Para dudar De la existencia De Dios Y ese filósofo Dijo Si Dios Era capaz De crear Una piedra Tan grande Tan grande Pero tan grande Que después Él mismo No la pudiera mover Y el hombre Suele preguntarse Cosas así De ese tipo Que si Dios Pudiera detener Una pandemia Como el coronavirus O el O el COVID-19 Como le ha puesto La ciencia Que si Dios Puede impedir Que la humanidad Viva Las hambrunas Que vive Allá en África Que si Dios Puede prevenir Las guerras Y esas son Preguntas Que han existido Siempre La pregunta Que yo quiero Hacer No es Si Dios Tiene ese Poder Y esa autoridad Para detenerla Sino ¿Cuáles son Las razones Por las que La permite? ¿Por qué Es que la humanidad Podría Está pasando Hoy mismo Por una situación Tan trágica Como COVID-19 ¿Por qué Hoy En Lo que es Italia Han muerto Ya más Más de Cuatro mil Personas ¿Por qué En Estados Unidos Ya tenemos Más de Diez mil Infectados Y más de Doscientos Muertos Acercándonos Ya a los Trescientos Muertos ¿Por qué Dios Permite Que este Tipo De Cosas Sucedan? ¿Será Que no Tiene El poder Para Detenerlo O será Que Dios Tiene a la Humanidad También En un Proceso? Lo primero Que tenemos Que entender De Dios Es lo Siguiente Muchos Han Comparado El mundo Y han Comparado A Dios Con un Gran Relojero Que vino Y armó Un reloj Le puso Todas las Piezas Que ese Reloj Necesitaba Y luego Le dio Cuerda Y lo Dejó Funcionando Pero Algunos Creen Que ese Relojero Se fue Se distanció De su Reloj Y lo Abandonó Trabajando Por sí Solo Otros Otros Vemos A Dios Como Como ese Relojero Que vino Armó Esa Pieza Ese Reloj Le puso Todas Cada una De las Piezas El Mecanismo Para que Funcionara Lo dejó Andando Y todavía Lo supervisa Y todavía Sabe Lo que Está Sucediendo Y todavía Sabe Cómo Sucede Funciona Cada una De esas Piezas Dios Creó La humanidad Dios Creó El He Definido Definido A través De la Ciencia Como Las Leyes De La Física Algunas De Ellas La Ley De La Gravedad Que Dice Que Si Yo Suelto Este Objeto Desde Donde Está Por La Ley De La Gravedad Y Por Una Ley Natural Este Celular Debe Decaer Y Naturalmente Lo Hace Es El Relojero Que Dejó Funcionando El Mundo Con Una serie De De Forma Normal Ese Mundo Se Corrompió En Adán Y En Eva Y Entonces Trajo El Pecado Sobre La Humanidad Y Con Eso Trajo Enfermedades Y Trajo Dentro De Los Errores Del Ser Humano Leyes Naturales Y Dentro De Esas Leyes Naturales Está La Muerte Dentro De Esas Leyes Naturales Está La Enfermedad Dentro De Conocemos Que Nos De Hambre Que Nos De Sueño Conocemos La Tristeza La Alegría El Dolor Conocemos El Llanto Conocemos El Amor Conocemos Las Relaciones Afectivas Entre Amigos Y Familia Todas Esas Son Leyes Naturales Y Funcionamos Dentro De Ellas Todos Los Días Y La Iglesia De Cristo Está Dentro De Esas Mismas Leyes Naturales Tenemos Que Conocer Cómo Funciona Ese Reloj Que Dios Dejó Funcionando Tenemos Que Darnos Cuenta Que Ese Reloj Sigue Ciclos De Vida Que Tienen Consecuencias De Lo Bueno Que Hacemos Y De Lo Malo Que Hacemos Y Que Dentro De Esas Leyes Naturales Funcionamos También Los Cristianos Y Que Esas Leyes Naturales Dios Las Puede Interrumpir Y A Esa Interrupción Temporal De Reyes Naturales Las Llamamos Milagros Y La Mayoría De Los Milagros Son Interrupciones Temporales De Una Ley Natural Y Voy A Si La Mayor Porque Hay Un Milagro Que Sobrepasó Lo Temporal Y Es El Milagro De La Salvación Pero Los Demás Milagros Todos Tienen Una Interrupción Temporal Cuando Dios Sanó Al Ciego Bartimeo La Ley Natural Dice Que Este Hombre Este Joven Había Nacido Ciego Y Que El Resto De Su Vida Iba A Ser Ciego Pero Jesús Pasó Por Donde Estaba Bartimeo Provocó Un Milagro Una Interrupción De La Ley Natural En La Vida De Bartimeo Le Regresó La Vista Pero Luego Regresó Bartimeo Al Ciclo De La Vida Que Fue La Muerte Y Siguió El Sobre Las Aguas Ante Los Ojos Asombrados De Los Discípulos También Después De Eso Subió Al Barco Y Siguió Con La Vida Normal Interrumpió Jesús Esa Ley Natural Temporalmente Pero Siempre Con Un Propósito Divino En Ese Proceso Y En Ese Tiempo Jesús Estaba Demostrando Su Autoridad Sobre Sobre Todos Los Elementos Y Le Podría Decir Al Al Calla Enmudece Y A La Tormenta Calla Y Enmudece Porque Jesús Venía A Establecer Su Reino Sobre La Tierra Y Jesús Venía A Probar Y A Demostrar Su Autoridad Sobre Todas Las Cosas Por Eso Sanó Enfermos Resucitó Muertos Caminó Sobre El Agua Sanó Paralíticos Interrumpió Las Leyes Naturales Un Sinúmero De veces En El Nuevo Testamento Porque Estaba En ese Momento Obrando Con un Propósito Divino Pero Si yo Ahora Quiero Aferrarme A los Milagros Nada Más En Forma De Capricho Y Tergiversando Las Escrituras Y Me Voy Ahorita Al Navajo Dam A Este A Este Lago Que Está Profundo Aquí A 45 Millas De La Ciudad Farmington Y Yo Digo Porque La Palabra De Dios Lo Dice Voy A Caminar Sobre Las Aguas Lo Que Va A Pasar Es Que Me Voy A Ahogar Por Las Leyes Naturales Pero Si Acaso Dios Tuviera Un Propósito Divino Relacionado Directamente Con su Plan De Redención Con La Humanidad Para Que Yo Camine Sobre El Agua Y Si Eso Tiene Una Relación Directa Con El Propósito De Redención Entonces Voy a Caminar Sobre El Agua Porque Tiene Directamente Un Propósito Divino Con La Redención No Con El Capricho De Un Pastor O De Un Llamado Apóstolo De Una Persona Que Se Atreve A Hacer Declaraciones Infundadas Porque Asume Que Tiene Una Autoridad Superior Pero No Entiende Que Dios Opera Los Milagros Los Prodigios Y Las Maravillas En Relación Directa Con Su Propósito De Redención Con Su Propósito De Salvación Porque Dios No Tiene Nada Que Demostrarte Ni A ti Ni A mí Dios No Está Interesado En Demostrar A Través De Las Redes Sociales Que Un Pastor Que Un Ministro Pueda Levantar Esa Computadora A Través De Una Declaración Milagros A Dios No Le Interesan Ese Tipo De Cosas La Interrupción De Los Milagros La Interrupción De Las Leyes Naturales Y Lo Que Llamamos Nosotros Milagros Tienen Que Tener Una Relación Directa Con La Humanidad Quiere Decir Que No Podemos Nosotros Pedir A Dios Claro Que Podemos Pedir Por Supuesto Que Podemos Pedir Quiere Decir Que Ya Dios No Opera Milagros Claro Que Dios Opera Milagros Por Supuesto Que Dios Opera Milagros Sin Embargo Es Una Cosa Que Nosotros Pidamos A Dios Misericordia Gracia Cobertura Sobre Nosotros A que Nosotros Demandemos Exijamos Y Malinterpretemos Malinterpretemos Las escrituras En relación A la A la Manera En que Dios Opera Dios Es Dios De Milagros Todavía Él Puede Detener Este COVID 19 Con Un Chasquido De Dedos Tenemos Que Seguir Clamando Y Tenemos Que Seguirle Pidiendo Al Señor Dios Conforme A Tu Propósito Eterno De Redención Así es Como Dios Opera Los Milagros Cuál Es la Primer Razón Bueno La Primer Razón De La Que Quiero Hablar Es Que Dios Permite La Angustia Yo Quiero Ir Primeramente A Esta Cita Que Está En Isaías Y Quiero Que Usted Me A Esta Cita Bíblica De Isaías Ya Se Me Perdió Isaías Y Esta Cita Bíblica Es Comúnmente Usada Para El Tiempo De Navidad Pero Se Puede Usar En Cualquier Momento Y En Un Momento Como Este Por Supuesto Que Se Puede Usar Y Dice La Escritura Pero No Siempre Habrá Oscuridad Para La Que Ahora Está En Angustia Isaías 9 Verso 1 Pero No Siempre Habrá Oscuridad Para La Que Ahora Está En Angustia Atención No Siempre Habrá Oscuridad Para La Que Ahora Está En Angustia En Los Primeros Tiempos Las Regiones De Sabulón Y Neftalí Fueron Afligidas Pero En Los Últimos Tiempos Se Llenará De Gloria Está Hablando De Jesús Se Llenará De Gloria El Camino Del Mar Al Otro Lado Del Jordán En Galilea De Los Gentiles Y El Pueblo Que Andaba En Tinieblas Vio Una Gran Luz Si La Luz Resplandeció Para Los Que Vivían En Un País De Sombras Y De Muerte Y Tú Aumentaste El Regocijo Y Acrescentaste La Alegría En Tu Presencia Se Alegrarán Como Se Alegra Durante La Ciega Y Como Se Regocijan Cuando Se Reparten El Botín Tú Quebraste El Yugo Y La Vara Que Pesaban Sobre Sus Hombros Y El Cetro Que Los Oprimía Como En el Día de Madian Quemado Será Todo Calzado Que Lleva El Guerrero En El Fragor De La Batalla Pasto Para El Fuego Será Todo Manto Revolcado En Sangre Porque Un Niño Nos Ha Nacido Hijo Nos Ha Concedido Y Sobre Sus Hombros Llevará El Principado Y Su Nombre Será Consejero Admirable Dios Fuerte Padre Eterno Y Príncipe De Paz La Extensión De Su Reino Y La Justicia Y El Derecho Y Desde Ahora Y Para Siempre Y Esto Lo Hará El Celo Del Señor De Los Ejércitos Volvemos Al Verso 1 Dice Pero No Siempre Habrá Oscuridad Para La Que Está En Angustia Hoy El Mundo Está En Angustia Porque Dios Permite Esta Angustia Cual Es La Razón Por La Que Dios Permite Hoy Que La Iglesia Est En Angustia Vea Este Lugar Vean Hermanos Este Lugar Tenemos Una Persona En Cámaras En Luces Una Persona En Audio Y 1 2 3 4 5 6 Miembros Del Grupo Alabanza En Un Auditorio De Este Tamaño Porque La Iglesia Está En Angustia Porque Nos Hemos Unido A Un Proyecto Nacional Para Impedir Que Este Virus Siga Creciendo Porque Dios Lo Permite Número Uno Dios Lo Permite Dios Permite La Angustia Nos Guste O No Nos Guste Para Traer Juicio Por El Pecado De La Humanidad Y De Sus Gobiernos Que Duro Esto Que Acabo De Decir Pero Es Verdad La Biblia Dice Horrenda Cosa Es Caer En Manos De Un Dios Vivo La Pregunta Es Si Dios Mandó Este Virus No No Dios No Lo Mandó Dios Lo Permitió A través De Las Leyes Naturales Por eso Expliqué Todo 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 Expuestos A Leyes Naturales Todo Mundo Los Virus Las Bacterias Las Enfermedades El Diabetes El Cáncer Los Accidentes Las Guerras Los Golpes Los Accidentes De Trabajo Estamos Expuestos Todo El Tiempo Y Dios Va Permitir Que Ciertas Cosas Sucedan Alrededor Del Mundo Iglesia Entiende Dios Va Permitirlo Porque A veces Es la Manera En que Dios Va A Traer Juicio Por Los Pecados De La Humanidad Por Los Pecados De La Iglesia Quiero Dar Unas Estadísticas Así Bien Rápido Y Yo Yo do Gloria A Dios Por Las Redes Sociales Porque Este Video Se Va A Quedar Grabado Y Mucha Gente Lo Va A Poder Mirar Después Que Es El Pecado Voy A Hablar Solamente De Uno De Los Grandes De Los Más Graves Pecados Que Está Cometiendo La Humanidad En Este Tiempo Y Es El Aborto Entre Millones De Bebés Han Sido Abortados Son Abortados En El Mundo Escuchen Cada Año Dios Tenga Misericordia Repito Las Estadísticas Entre 40 Y 50 Millones De Personas Son De Bebés Son Abortados En El Mundo Cada Año La Organización Mundial De La Salud Habla De 40 Y Algo De Millones Pero Los Números Se Podrían Extender Hasta 50 Millones 112 mil Bebés Por Día Se Abortan Alrededor Del Mundo 1872 Bebés Se Abortan En En El Mundo Por Segundo Escuchen Esto 1872 1872 1872 1872 1872 1872 En Cada Uno De Mis Chasquidos De Dedo Y Mientras Estamos Predicando Aquí La Palabra Cada Vez Que Yo Hago Un Chasquido De Dedos 1872 1872 Bebés Alrededor Del Mundo Están Siendo Abortados Nada De Eso Pasará Desapercibido Ante Los Ojos De Dios Ninguno De Estos Chasquidos De Dedos Dejan De Oírse Delante De La Presencia Del Dios Cuando Los Doctores Las Enfermeras Aquellos Que Juraron Que Hicieron El Juramento De Hipócrates De Salvar La Vida Están Desgarrando A Los Bebés En El Vientre De Su Madre 1872 Bebés Cada Vez Que Mi Dedo Está Sonando Asesinos En Los Hospitales Y En Las Clínicas Están Matando Bebés Mujeres Que Defendiendo Su Propio Derecho Y Su Propio Bienestar Han Ignorado El Asesinato Que Significa El Aborto 1872 Bebés Cada Vez Que He Hecho Un Chasquido De Mis Dedos Y Puedo Seguir Todo El Día Haciendo Este Ruido Y No Parará Durante Las Siguientes 24 Horas Y Durante Los Siguientes 30 Días Y Sobre Los Siguientes 12 Meses Y En Los Siguientes Años Humanidad Dios No va A Pasar Por Desapercibido El Pecado De La Humanidad No Importa Cuánto Lo Vistamos De Derechos De La Mujer Jamás Pasará Desapercibido Delante De Dios El Pecado Del Hombre En Ese Sentido A Ese Ritmo Solamente Tomaría Un Poco Más De Un Año Un Poquito Un Año Y Un Meses Para Que Se Formara De Puros Abortados Una Nación Como Argentina Que Tiene Poco Más De 49 Millones De Habitantes En Solamente Un Año Nacería Una Nación Completa Como Argentina México Tiene 128 Millones De Habitantes Lo Cual Quiere Decir Que Solamente Tardaría Un Poquito Más De Tres Años En Formarse Una Nación Entera Como La De México México Tiene Más De 400 Años De Haberse Formado Como Nación Desde Que Llegaron Los Españoles En 1492 Wow Y En Tres Años Con Puros Bebés Abortados Un Poquito Más De Tres Años Formaríamos Una Nación Como La De México Estados Unidos Tiene 330 Millones De Habitantes Así Que Solamente Nos Tomaría 5 Por 4 26 Por 4 24 Unos 7 8 Años Formar Una Nación Estados Unidos Es La Tercer Nación Más Grande Del Mundo Primero Está China Con Casi 1.500 Millones De Habitantes Y Luego Está India Con Aproximadamente 1400 Millones De Habitantes Y Luego Enseguida Está Estados Unidos Con 330 Millones De Habitantes Nos Tomaría Solamente Siete A Ocho Años Formar Una Nación Como la De Estados Unidos Con Puros Bebés Abortados Pasará Dios Por Desapercibido Esta Estas Atrocidades De La Humanidad No 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 Si Nos Preguntamos Por Qué Este Tipo De Cosas Vienen A La Tierra Ahí Está La Respuesta El Relojero Dejó El Reloj Funcionando Dejó Leyes Naturales Y Nuestra Inconciencia Y La Inconciencia De Los Gobiernos Y De Nuestros Legisladores Y De Nuestros Gobernantes Que Han Aprobado Esas Leyes Sean Reprendidos En El Nombre De Cristo Jesús Y Sean Removidos De Sus Puestos Porque Son Ellos Y Los Grupos De Interés Quienes Han Ocasionado Todas Estas Tragedias Por El Pecado De La Humanidad Pero La Gente Sigue Votando Por Ellos No Es Cierto Pero La Gente Sigue Votando Por Políticos Por Senadores Por Diputados Que Abiertamente En La Televisión Salen Y Luego Queremos Ir A Nuestras Iglesias A Cantar Y Levantar Alabanzas Al Señor Y Ahora Que El COVID-19 Está Invadiendo El Mundo Ahora Si Estamos Clamando Al Señor Pero Hemos Votado Por Políticos Corruptos Pero Hemos Votado Por Políticos Que No Merecen Estar Ahí Y Luego Venimos De Rodillas Al Altar Y Luego Nos Preguntamos Que Si Dios No Tiene Poder Para Detener Esto Claro Que Tienen Poder Quiero Decir Algo Muy Fuerte Y Les Hablo Ahora Todas Las Mujeres Que Puedan Estar Escuchando Este Video Por Favor Escuchen Lo Siguiente Los Derechos A Decidir De Los Que Hoy Tanto Se Habla En Los Gobiernos Y En Los Medios De Comunicación De La Mujer Para Decidir Sobre Su Propio Cuerpo Es Una Manipulación De Grupos De Interés Que Han Sido Creados Por Élites Del Gobierno Por Élites Poderosas De La Sociedad Para Manipularte Mujer Para Hacerte Creer Que Es Tu Derecho Pero Te Están Utilizando Para Poder Matar A Un Gran Número De Personas Para Poder Seguir Ellos Manejando La Riqueza Del Mundo Para No Tener Que Invertir En Más Infraestructura Para No Tener Que Sostener A Más Personas Están Regulando La Población A Través Del Aborto Y Están Utilizando A La Mujer Y Le Están Diciendo Es Tu Derecho Yo Recuerdo Cuando Era Niño Y Cuando Estaba En La Escuela Primaria Cuando Unos Amigos Me Querían Hacer Pelear Y Yo Era Normalmente Un Muchacho Muy Pacífico Yo No Me Metía En Problemas Y Siempre Hasta Miedo Me Daba Pelear Con Las Personas Y Todavía Todavía Me Da Miedo Sobre Todo Con Mi Esposa Pero Yo Recuerdo Que Mis Amigos Un Día Me Querían Hacer Pelear Había Un Niño Ahí Que Decían Que Era Muy Bueno Para Pelear Y Que Era Karateka Y Entonces Me Llevaron Me Pusieron Ahí Frente A Él Y luego Y Empezaron A Susarnos Uno Contra El Otro Verdad Y A Que No Le Ganas Y A Que No Le Ganas Y A Ver Y Luego Ponían La Mano Así En Frente El Que Escupa Primero Verdad Y Bastaba Que Uno De Los Dos Escupiera Y Luego Quitaban La Mano Y Le Caía La Escupida En La Cara Al Otro Y Provocaban Una Riña Yo recuerdo Cuando yo era niño Me pusieron Frente a ese Muchacho Ahí Y Dijeron A que No le Ganas Y que Mira Que No Eres Hombre Y que Eres Bien Cobarde Y a que No te Atreves A pelear Con Él Y Me Fueron Calentando El Ánimo Y Me Fueron Calentando Las Ganas De Pelear Y Y Cuando Menos Pensé Ya estaba Yo Peleando Me Y Atrenzado Porque Porque Estos Otros Me Asus Y Crearon Eso Es Lo Que Están Haciendo Con Las Mujeres Respetamos Rotundamente A la Mujer Por Supuesto El Hombre No Es Mejor Que Ella Solamente Somos Compañeros De Vida Que Hay Muchos Barbajanes Que Abusan De Ellas Por Supuesto Que Hay Muchos Barbajanes A Esos Hay Que Meterlos En La Cárcel A Esos Hay Que Penalizarlos A Tratando A La Mujer Por Supuesto Que Hay Hacer No Miramos A La Mujer Como Un Objeto Sexual Por Supuesto Que No No Miramos A La Mujer Como Un Objeto Para Tener Hijos Esos Son Inventos Eso Les Hicieron Creer A Las Mujeres Para Que Se Levanten Ahora Las Feministas A Cometer Toda Clase De Barbaridades Mujer Te Están Utilizando Te Están Asusando Contra El Hombre Te Están Asusando Contra Un Fruto Que Es Sagrado De Tu Vientre Y Los Políticos Y Los Grupos De Interés Te Han Hecho Creer Te Están Diciendo Vamos Es Tu Derecho Reclama Tu Derecho Es Tu Cuerpo Tú Decides Te Están Utilizando Porque Quieren Eliminar Una Buena Parte De La Humanidad Y Lo Están Haciendo Para Balancear La Población Del Mundo A Sus Propios Caprichos Detén El Aborto No Dejes Que Siga Avanzando Y Sucediendo Porque Te Están Utilizando Y Te Están Manipulando A Través Del Gobierno Y A Través De Las Leyes Aprobadas Por Los Gobiernos Y Esos Grupos De Interés Y Te Hacen Creer Que Es Tu Derecho Pero Están Balanceando A La Humanidad Estados Unidos Tiene 300 Un poco Más De 330 Millones De Habitantes En Estados Unidos Se Han Abortado Más De 60 Millones De Bebés Del Año De 1973 A La Fecha 60 Millones Si hoy Se Formara Una Nación Con Esos 60 Millones Abortados Nada Más Aquí Dentro De los Estados Unidos Hoy Esa Sería La Nación Número 24 Más Poblada Alrededor Del Mundo De Más De 200 Naciones Hoy Se Formaría Una Nación Del Tamaño De Italia Solamente Con Los Bebés Abortados De Aquí Dentro De Los Estados Unidos En Los Años 1990 Se Llegaron A A Portar Casi 1.5 Millones De Bebés Por Año Casi 1.5 Millones De Bebés Por Año Gracias A Dios Ya Ahorita Viene Cayendo Pero Se Alcanzó El Aborto En Los Estados Unidos 1.5 Millones De Bebés Por Año Estados Unidos Escucha Dios No va A Pasar Por Alto Ese Pecado Que Si Por Que Covid 19 Llega Porque Esa Ley Natural Dios La Va A Dejar Correr Para Hacernos Pensar En Situaciones De Este Tipo Llámale Derechos Llámale Justicia Social Llámale Como Quiera Dios Lo Llama Pecado Y Lo Llama Asesinato Intencional Hoy Hoy se Abortan En los Estados Unidos Más De 600 Mil Bebés Al Año En el 2016 Se Abortaron 890 Mil Abortos Aquí dentro De los Estados Unidos Quiere Cada vez Que Yo Hago Este Chasquido De Dedos En Los Estados Unidos 1.7 Bebés Están Siendo Abortados Casi Dos Bebés Por Segundo Y Pensamos Que Dios Va a Pasar Por Alto Eso No Señores No Lo Hará En El Distrito De Columbia En El Año 2017 37 Escucha Esto 37 De Cada 100 Bebés Fueron Abortados Si tú Te Preguntas Hoy Dónde Hay Una Crisis Más Fuerte Del COVID 19 Del Coronavirus Nueva York New Jersey 32 Bebés De Cada 100 Fueron Abortados En El 2017 En Nueva York 31 Desayuno De Cada 100 Bebés Fueron Abortados En El 2017 17 18% De Todos Los De Todos Los Embarazos Son Abortados Intencionalmente No estamos Hablando De Abortos De Accidente Estamos Hablando De Abortos Provocados Hermanos Amigos Amigos Allá En Las Redes Sociales Dios No Está Ni Ciego Ni Sordo La Biblia Dice Que Sus Ojos Miran Por Sobre Toda La Faz De La Tierra ¿A dónde Huiré De Tu Presencia Dice La Escritura Si Subo A Los Cielos Allá Estás Tú Si Bajo A Lo Profundo De La Tierra Allá Estás Tú Si Me Voy A Lo Profundo De La Mar Allá Estás Tú Nada Lo que El Hombre Ha Hecho Pasará Desapercibido Delante De Los Ojos De Dios Así Que Dios Trae Permite Que La Angustia Esta Angustia De La Que Nos Habla Pero No Siempre Habrá Oscuridad Para La Que Ahora Está En Angustia Dios Permite Esa Angustia Y Dios Permite Esa Ley Natural Operar Porque A Través De Eso Dios Está Diciéndole A La Humanidad No Voy A Pasar Por Alto Lo Que Estás Haciendo Número Dos Dios Permite La Angustia Cuando Deja Al Ser Humano Enfrentar Las Consecuencias De Sus Propios Errores Dios Permite La Angustia Cuando A Través De Eso Va Traer Juicio Pero Dios Permite La Angustia Cuando Dios Deja Al Hombre Enfrentar Las Consecuencias De Sus Propios Errores En los 1980 En Lo Que Antes Era La URSS Lo Que Actualmente Es Ucrania Hubo Una Gran Explosión De Una Planta Nuclear En Chernobyl 30 Kilómetros A La Redonda De Esa Explosión Uno De Los Reactores Nucleares Explotó Por Unas Pruebas Unos Errores Que Cometieron Allí Al Manipular Los Elementos Nucleares Y Hubo Una Gran Explosión Y Se Provocó Una Radiación Cancerígena Alrededor 30 Kilómetros Toda Una Ciudad Hasta El Día De Hoy Está Inhabitada De Todos Los Trabajadores De La Planta De Chernobyl Murieron Muchos De Ellos Enfrentaron Cáncer Después Los Niños Tuvieron Cáncer En Sus Gargantas Hasta El Día De Hoy Se Estima Que Van A Pasar 20 Mil Años Escuche 20 Mil Años Hasta Que Esa Tierra Puede Ser Habitada Por Humanos Otra Vez Si es Que Llegamos Hacia Allá Porque No Creo Cristo Viene Pronto Y Cualquiera Puede Preguntarse Y Decir Bueno ¿Por qué Dios Permitió Eso? Porque Dios Deja Al Hombre Enfrentar Las Consecuencias De Sus Propios Errores Porque Dios Deja Dios Deja Dios Permite Que La Ley Natural De Los Gobiernos Corruptos Que Se Roban El Dinero Provoca Pobreza Y Los Niños Tengan Hambre Porque Los Gobiernos Se Embolsaron El Dinero Hicieron Transacciones Ocultas Por Debajo De La Mesa Y En lugar De Provocar Y En lugar De De Ayudar A Los Pobres Y De De Crear Justicia Y Paz En Las Naciones Buscan Su Esa Esa La Segunda Razón Por La Que Dios Permite Que Vivamos En Angustia La Tercer Razón Dios Permite La Angustia Para Obtener La Atención Del Ser Humano Dios Permite Que Cosas Como Esta Y Otras Cosas Sucedan En Los años 1930 Oiga Vino Una Crisis De Un Quebrantamiento Financiero Sobre Los Estados Unidos Y El Mundo Y La Gente literalmente lo que recibía el regalo de navidad era a veces una naranja había que Racionar el arroz y nada más se le permitía comprar cierto número de arroz y se le permitía Comprar nada más ciertos litros de gasolina y se permitía nada más todo racionado ¿Por qué? por los errores de gobiernos, por la ambición de grupos de interés creados alrededor del mundo ¿Qué hizo la iglesia durante ese tiempo? volver a Dios En septiembre 11 dos aviones de terroristas islámicos se estrellaron en las Torres Gemelas En el World Trade Center de Nueva York, se estrellaron y se conmocionó el mundo Otro avión se estrelló allá en el Pentágono y otro cayó en otro lugar y el mundo La siguiente semana las iglesias estaban llenas ¿Qué tendrá Dios que utilizar el terrorismo y tendrá que utilizar los corazones perversos De terroristas extremistas para llamar la atención de la iglesia? ¿Tendrá que Dios dejar correr la ley natural del COVID-19 por la manipulación de gérmenes Y por la manipulación de virus y la manipulación de animales y la mezcla rara de animales Que hoy se hace a través de la tecnología para captar la atención de la iglesia? De alguna manera Dios se las ingenia para captar nuestra atención es cierto Para decir hey hijo, hija ya ¿Qué andas haciendo? Deja de jugar Búscame Estados Unidos nos hemos acostumbrado hermanos a buenos trabajos y a veces el más pobre de nosotros puede traer un buen carro Y nos hemos acostumbrado a ir a los dealers de los carros y ir y poner una firma en un papel Y endeudarnos con 15, 20, 50 mil dólares por un carro que no necesitamos Y luego utilizamos ese carro para irnos a pasear y faltar quien sabe cuántas veces al año a la iglesia Bendito sea Dios y Dios tenga misericordia de nosotros Porque a veces tendrán que venir tiempos como estos en los que tendremos que aprender a comprar solamente lo necesario Un costal de frijol, un costal de papas, aceite, un poco de harina Y clamar al Señor que no se nos vaya a acabar el agua Para entonces clamar al Dios de los cielos y decir ayúdanos ¿Será que es necesario que Dios haga a la iglesia venir a esto? ¿Será que es necesario que Dios haga reflexionar a la iglesia y decir hijo ya deja de jugar con las redes sociales Con el internet, con la pornografía Y Dios capte nuestra atención a través de esto para tener más devocionales, más mensajes positivos en el internet Menos acusaciones a otros pastores, a otros ministerios, menos palabras denigrantes a la humanidad Y hacernos volver a Él ¿Será que es la única manera en que Dios va a captar nuestra atención en las redes sociales Para decir hijo no te las di para que le mandes indirectas a tus amigos Te las di para bendición Dios permite la angustia para obtener la atención del ser humano Y Dios sigue número 4, Dios permite la angustia para hacer un reset Y permíteme que use esa palabra en inglés reset Quiere decir como un reinicio Un recomienzo ¿Por qué digo esto? Y ahorita hablé de los milagros temporales De la interrupción de las leyes naturales temporalmente Pero hay un milagro que duró para siempre Y es el milagro que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por la salvación de la humanidad Cuando Él entregó su vida en la cruz del Calvario Derramó su sangre y dijo consumado es Padre La deuda ha sido pagada Para que el hombre tenga vida eterna Ese milagro Esa interrupción de la ley natural No es temporal Sigue vigente hoy Y durará hasta la eternidad Pero va a llegar un tiempo en que Dios le va a hacer un reset A todo el mundo Y dice la Biblia Y los elementos ardiendo serán quemados Vendrá el momento en que Dios hará un reset a la humanidad Y entonces dice la Escritura Verán la señal del Hijo del Hombre Viniendo entre las nubes con poder y gran gloria Primero vendrá el arrebatamiento de la iglesia Y dice Pablo Y los muertos en Cristo resucitarán primero Y seremos arrebatados Y pasaremos siete años con Dios en el cielo Y después de siete años descenderemos Dice y todo ojo le verá Y Jesús llegará al monte de los olivos De acuerdo a la profecía de Ezequiel Y pondrá su pie derecho en el monte de los olivos El monte se abrirá en dos Y entonces Jesús vendrá Y establecerá en el mundo Un reino de justicia y de paz Y Dios hará un reset a través del juicio Que vendrá antes del reset De Dios vendrá la gran tribulación Vendrá angustia Pero vendrá una gran tribulación Dice la Escritura Como nunca ha habido jamás Este COVID-19 es juegos de niños Lo que va a suceder durante la gran tribulación Hoy nos preocupan los números de infectados Durante el tiempo de la gran tribulación Olvídese, eso será un caos total Déjeme avanzar el mensaje Para pasar a las buenas noticias Porque me imagino que ahora muchos Estarán diciendo Uy para que prendí el video Pero no siempre habrá oscuridad Para la que ahora está en angustia Ese Dios Del que nadie se puede burlar También es un Dios de misericordia Porque si no lo fuera hoy mismo Debería de caerme un rayo Y partirme por la mitad Ese mismo Dios Dice que no siempre habrá oscuridad Para la que ahora está en angustia Ese mismo Dios trae esperanza A un mundo quebrantado A un mundo herido Cuando vemos la historia de la humanidad Nosotros nos vamos a dar cuenta De que esos momentos de angustia Fueron difíciles Fue difícil para los discípulos Ver al maestro crucificado el viernes Y tener que esperar todo el sábado Para la resurrección El domingo Pedro se deleitó Mirando al maestro Se regocijaron Tomás tocó el dedo Puso el dedo en el cuerpo del maestro Todos miraron al maestro resucitado Pero lo que fue el sábado El tiempo de espera Fue doloroso ¿Por qué? Porque en la oscuridad No dura para siempre Pero tenemos que aprender a esperar Pronto va a pasar Alguien dice Amén Allá en las redes sociales Pronto el coronavirus se va a ir Pronto el COVID-19 Va a desaparecer Como han desaparecido Muchas otras de las pestes La primera guerra mundial Comenzó en 1914 Se terminó en 1918 Y 15 millones de personas murieron Esperar 15 millones de vidas perdidas Para que terminara Que duro Familias 15 millones de familias Que perdieron papás Hijos Hermanos Sobrinos 15 millones Fue la espera Del día sábado De los discípulos Llegar del sábado A la victoria Del viernes A la victoria Del domingo Implica saber esperar En el tiempo de la prueba En la segunda guerra mundial Comenzó en 1979 Y se acabó En 1945 Hitler mató A 6 millones De judíos Los metían En las cámaras De gases En los campos De concentración Los mataban De hambre De hambre Tomó 6 años De espera Y 6 millones De muertos Nada más Judíos Sin contar A 60 millones De muertos Que costó Pelear Contra Hitler Contra Japón Es difícil Esperar El día sábado Los discípulos Estaban atemorizados Metidos en casa Si hoy nos sorprende Que nos llamen A meternos en la casa Por dos semanas Pongámonos En los pies De los discípulos Que tuvieron que Encerrarse Ese día Esperando Que los romanos Tumbaran las puertas De ese cuarto Y los asaltaran Y los crucificaran Como lo habían hecho Con el maestro Eso lo vivieron Los discípulos Porque esperar En día sábado Es difícil En el siglo XIV La peste bubónica Mató a más de 100 millones De personas Antes de desaparecer Pero después De la muerte bubónica Vino lo que fue La reforma De Martín Lutero Y la iglesia Se levantó Y se restauró Y hoy Hay millones Y millones Y millones De protestantes Alrededor del mundo Porque la angustia No dura Para siempre Siempre Después de un sábado Viene domingo De resurrección Más de 276 mil Casos de virus Había en el mundo Hasta el viernes 11 mil 397 Hasta el viernes Estas son estadísticas Del viernes Hoy ya son más 11 mil 397 Muertos Alrededor del mundo 19 mil 624 Aquí en los Estados Unidos Y 203 muertos Hasta el viernes En los Estados Unidos El índice De mortalidad Hoy es 1.5% En Italia Es 8 Más del 8% El índice De mortalidad Y aquí estamos En espera Con una iglesia Vacía Puse un letrero En la puerta De atrás De enfrente Mejor dicho Ahí Ayer vine Lo imprimí En la computadora Y lo puse Ahí Y Cómo me dolió Mi corazón Yo casi me suelto Llorando Ahí pegando Ese letrero Que dice Nuestros servicios Serán transmitidos Únicamente a través De Facebook Live Domingos Días 30 De la mañana Y miércoles 7 De la noche Y gracias a Dios Que no estamos En persecución Porque ni siquiera Eso hubiera podido Poner Y ni siquiera Podríamos estar Aquí Este grupito De personas Y este grupo De alabanza Tan hermoso Que tuvimos hoy Si estuviéramos En persecución Cómo duele Esperar el día Sábado Para llegar El domingo La gripe Española De 1917 A 1920 Mató entre 20 Y 40 millones De personas Antes de desaparecer El flu Que se originó En los Estados Unidos Pero Se propagó Fuertemente En España Si hoy nos Preocupa Que haya 11 mil Muertos Imaginen Ese tiempo Esa gente Que ya había Más de 40 Millones De muertos Qué difícil Es esperar Y hoy la gente Se está quejando En sus hogares Porque le piden Que se quede En casa Hoy los jóvenes No quieren quedarse En casa Una semana Dos semanas Cuando solamente Tenemos un poquito Más de 200 Muertos En los Estados Unidos Pero en los años 1917 1920 Había Millones Qué difícil Es esperar El día Sábado Pero no siempre Habrá oscuridad Para la que ahora Está en angustia Porque la respuesta Sigue siendo Jesucristo Tenemos que Clamar a Dios Porque de Dios Tenemos la promesa De un futuro Mejor En el verso Uno ven adelante Dice En los primeros En los primeros Tiempos Las regiones De Zabulón Y Neftalí Fueron afligidas Pero en los últimos Tiempos Se llenará De gloria El camino Del mar Dios siempre Es un Dios De esperanza Detrás De cada sábado Dios tiene Preparado Un domingo Detrás Detrás De cada noche Oscura Dios tiene Preparada Una gloriosa Mañana Detrás De cuatrocientos Años De silencio Del antiguo Testamento Dios tiene Preparada La llegada Del Mesías En el nuevo Testamento Es el Dios De la esperanza Levanta tu rostro Dice la escritura Cuando estas cosas Comiencen a suceder Erguío Levanta Tu Levantad Vuestras cabezas Porque vuestra Redención Está cerca Tenemos la promesa De un futuro Glorioso Y no debemos De olvidarlo Si es cierto Dios traerá Juicio Sobre la humanidad Si es cierto Dios trata De llamar Nuestra atención Pero también Es cierto Que servimos Y vivimos Y adoramos A un Dios De misericordia Y a un Dios Y a un Dios Que siempre Trae esperanza A la humanidad En Isaías Acabamos que leer Y dice Y el pueblo Que andaba En tinieblas Vio Gran luz Dice Y tú Aumentaste El regocijo Yo creo Que la iglesia Después de que El coronavirus Pase Ya no va a ser La misma Yo creo Que volverá El regocijo A la iglesia Y el que no quería Adorar Ahora si va a adorar Y el que no quería Brincar Ahora si va a brincar Y el que no quería Danzar Ahora le van a faltar Pies para danzar Porque volverá El regocijo Dice Y en tu presencia Se alegrarán Tú quebraste El yugo Dios va a romper Ese yugo Del coronavirus Del COVID-19 Dios va a romper El yugo Del temor En nosotros Dios va a romper El yugo Del temor A la muerte En este tiempo Y nos va a hacer Poner nuestros rostros Nuestros ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Tú quebraste El yugo Quebraste La vara Que pesaba Sobre sus hombros Y el cetro Que los oprimía Bendito sea Dios El Dios De la esperanza Voy a pedir Al grupo De alabanza Que pase Por favor De donde Tomamos esperanza Tomamos esperanza De la única Fuente de esperanza Que tiene autoridad Sobre nuestros Más grandes Temores Dudas E inseguridades Se llama Jesús Esa luz En medio De la oscuridad Sigue brillando Y sigue siendo Nuestra esperanza Y esa luz Tiene unas credenciales De autoridad Impresionantes Las leo rápido Un niño Nos es nacido Y un hijo Nos es dado La palabra Niño Se refiere A un bebé En un estado De un estado Puro De inocencia Como cuando Jesús Nació En el En el pesebre En Belén Ahí donde Nadie lo notó Ahí donde Nadie se dio cuenta Y nadie le dio Un lugar Preferido Y preferencial Allí Ese es El bebé Pero más Que un bebé Tierno Que nos causa Ternura Durante el tiempo De navidad Dice un hijo Nos es dado Y en el hebreo La palabra Ven Es diferente Que la palabra Que se usa Para niño Porque la palabra Ven Nos habla De un hijo En su concepto Total Completamente Formado De conciencia De alma De espíritu De cuerpo Así que Jesús Es esa Totalidad Que nosotros Los seres Humanos Necesitamos Un hijo Nos es dado Esa es la fuente Esas son las Credenciales De la Esperanza Que nosotros Tenemos Nos ha sido Dado un hijo Jesús Es la respuesta Para tus temores Para tus dudas Para tu miedo Para tu inseguridad Para tu pecado Para tu condición Presente Para el coronavirus Para todo Este asesinato Que ha cometido La humanidad Con millones Y millones De bebés Alrededor del mundo Jesús Sigue siendo La respuesta Para ti Mujer Que ya Abortaste Uno, dos, tres O diez Jesús Sigue siendo La respuesta Para el alcohólico El drogadicto El divorciado El ateo El gnóstico Según Jesús Sigue siendo La respuesta Y aquí Lo llama Y dice Sobre sus hombros Llevará el principado Será consejero Admirable Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Si lo que necesitas Es paz Jesús es esa paz Él sigue siendo Esa luz Que brilla En medio De la oscuridad Porque no siempre No siempre Habrá oscuridad Para la que está En angustia Y el pueblo Que andaba En tinieblas Vio gran luz Y esa luz Sigue siendo Jesús Príncipe de paz Su imperio No tendrá fin Y su paz No tendrá Límite Y reinará Sobre el trono De David Y afirmará Y confirmará La justicia Y el derecho Por los siglos De los siglos No es el PRI No es el PAN No es Morena No son los republicanos No son los demócratas No es tu partido político No es tu presidente El que traerá justicia Y paz Es Jesucristo No es la vacuna No es la vacuna Del coronavirus No es el descubrimiento Científico Médico Que lo sanará Porque después Del coronavirus Llegará otro Coronavirus Quizás Dios Lo reprenda En el nombre De Jesús No son los gobiernos No son las religiones Es Jesucristo Y tú necesitas A ese Jesucristo Tú necesitas Esa luz de esperanza Y tú que estás mirando Este video No dejes pasar Otro día Sin arrepentirte Delante de Dios Y pedirle perdón Por tus pecados Y pedirle a Jesús Que venga A ser el Señor Y el dueño De tu vida No dejes pasar Otro día Es hoy Ahí donde estás Dobla tus rodillas Cae Humillado Delante de Él Pídele perdón Por tus pecados Arrepiéntete Humíllate Y si tienes que llorar Llora Y si tienes que gritar Grita Y si tienes que gemir Gime Delante de Él Pero busca Su perdón Con arrepentimiento Y pídele Que venga A tu vida Y la cambie Y la transforme Ahora mismo Pídele Que venga A ser el Señor Y el dueño De tu vida Y la de tu familia Y entonces Y entonces Experimentarás Una paz Que jamás Habías sentido Como resultado Tu nombre Será escrito En el libro De la vida Como resultado Vendrás a un nuevo Tiempo Y a una nueva Vida En Cristo Jesús Porque No siempre Habrá oscuridad Para el que está En angustia Vendrás a un nuevo Que jamás Vendrás Vendrás Vendrás